Anús, Omar Lares. ¿Cómo estás, Omar? Buen día. Buen día, Maru. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, por favor. A la radio en forma presencial. Claro, hablamos desde tan lejos, me decía recién Omar, y ahora estoy acá en la radio. Bueno, ¿hacía cuánto que no venías a Pinamar? Así, de vacaciones, hacía ocho años, pero estuve en octubre, estuve por acá también. Ah, mirá, bien. Visitando familiares a un cumpleaños. Ah, muy bien. Bueno, tenés familia por Pinamar. Sí, sí, vine a los ochenta años de mi tía, que es la hermana de mi papá, ¿no? Me parece que es doña Delma. Así es. Ah, viste, la conoces. Viene al cumpleaños de mi tía Delma. ¿Cómo la vida da vueltas? Porque Delma fue la portera de mi escuela primaria, toda la vida nos preparó la merienda y el desayuno. Y como digo yo, ¿cómo la vida a veces nos encuentra, o nos relaciona con gente por otras personas? Sí, tal cual, tal cual. ¿No? ¿Quién lo creería? Sí, ella vivía en Lanús y hace muchos años se vivía a Pinamar. A Pinamar. Bueno, Omar, escribiste tu primera novela, que es Hijo de Tigre, con una historia de fondo detrás de mucho amor, ¿no? Porque es algo muy personal lo que cuenta este libro. ¿Nos querés contar de él? Sí, a ver, es una historia basada en hechos reales, sobre todo la historia de la vida y la historia de mi papá. Y tiene un trasfondo psicológico que te atrapa de entrada en la novela. Pero además, justo en esta época que Argentina ganó el Mundial, habla mucho de fútbol. El papá llegó a jugar casi en primera. Ah, mira qué bien. Fue mozo, fue canillita, repartido de diarios, que repartía diarios por la tarde. Sí. Pero el fútbol, en realidad, atravesó mucho la historia nuestra. Y hoy es un libro que posiblemente lo puedes llegar a leer desde un chico de 20 hasta gente de mi edad, ¿no? Más de 50, 60 años, porque el libro tiene valores, tiene fútbol, tiene mucha música, tiene deseos, sueños. Y el fútbol atraviesa a las personas, independientemente del club que sea, ¿no? Nosotros somos hincha de Lanús, pero... El sentimiento. El sentimiento, que está arraigado, de hincha, y ahora con este triunfo de Argentina a nivel mundial, hoy pueden entender lo que transmite el libro en algunos momentos de Mundial 78, de Mundial 86, no pueden entender un chico de 20, porque cuando en el 78 Argentina sale campeón por primera vez de Mundial, yo tenía 15 años, que es la edad que tiene uno de mis hijos. Claro, cómo va en el tiempo pasando la historia, ¿no? Y en el 86 tenía 23, otro de mis hijos tenía la misma edad en el Mundial. Entonces, esas cábalas que yo repetía en el 78, el 86, hoy cómo se repetían en un partido, mirándolo con mis hijos, ¿no? Increíble, es algo que no se puede explicar desde el momento de un sentimiento. Las personas, la gente, a través del fútbol, tiene mucho en común y muchos valores, muchos sentimientos que compartir, ¿no? Y creo yo que en el Mundial eso se demuestra, ¿no? Porque todos tiramos para el mismo lado, todos sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, queremos lo mismo. Ya lo vivimos hace muy poquito tiempo. Y te quería preguntar, ¿cómo fue presentar este libro ante 100 hinchas que te fueron a esperar ahí, en Lanús? ¿Cómo te esperabas que fueran 100 personas a charlar con vos de tu libro? En realidad no, la verdad que no. Fue algo increíble. Es decir, la presentación en Lanús, que lo hice en el Museo Granate, que me abrieron las puertas, realmente agradezco a la gente del museo, al Club Atlético de Lanús, se demoró la presentación en Lanús porque yo tuve que ir a presentarlo primero a España, a Barcelona. Y cuando salió la oportunidad de hacer una presentación en el museo, que encima se dilató bastante, porque el libro salió en abril del año pasado y la presentación recién la hice en septiembre del 2022. Cuando vi la cantidad de gente que iba llegando, yo no lo podía creer. Hubo más de 100 personas y para mí fue algo que no tiene la magnitud, no sé cómo expresarlo desde el punto de vista personal porque fue algo que yo no me lo esperaba, no me lo imaginaba. Y sucedió. Y sucedió, sucedió con una novela que atraviesa mucho la ciudad de Lanús, independientemente de lo que te dije antes, pero también atraviesa un fondo psicológico, traumático de una familia, ¿no? Sí, sí. Pero realmente... Mira, hay un buen párrafo que dice que la trama gira en torno a la pasión Granate, hijo de tigres. Entonces, en síntesis, una historia acerca de la paternidad, el fútbol, la superación personal y el amor. ¿Está bien resumido lo que puso la gente de Olé? Está perfecto. ¿Está perfecto? Está perfecto. Vamos a contarle a la gente que acá tenemos, ¿sí? Los libros de Omar, hijo de tigre. ¿Este sos vos? Sí, ese soy yo cuando tenía dos años, tres años. Vamos a mostrarle a la gente, claro. Yo tengo acá uno de los libros, ¿sí? Bueno, y el chiquitito que está ahí es el hijo de tigre, es él. Es Omar de pequeño con su papá. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mirá, mi papá se llamaba Osvaldo Omar, pero todo el mundo lo conocía por Tito, así que... Ahí está, Tito con Omar. Omarcito, como me decía mi Omar. Muy pequeñito, ¿no? Muy pequeño, sí. Bueno, ahí está. Y al final también hay fotos, ¿no? Sí, sí. Que muestra el libro. Muy lindas. Bueno, vamos a regalar uno, Omar. Nos vas a dejar uno acá en una fantasia para que los oyentes... ¿No? ¿Es algún granate por ahí que tenga ganas o no? Sí. ¿No? Porque puede haber algún fanático. Hay muchos granates por todos lados. Por eso. Es el club de barrio más grande del mundo. Que nos haga saber, ¿no? Que nos mande un WhatsApp el granate, que lo quiera, porque esto lo va a valorar un hincha. Lo va a valorar un hincha de Lanús, lo puede valorar mucho más que cualquier otro hincha, pero en definitiva cualquier otra persona que sea independientemente hincha de otro club, Se va a sentir muy identificado por las pasiones, por los deseos, por los sueños y por los momentos quizás en tramos del libro, donde hablamos del Mundial 78, del 86 y del barrio, se va a sentir identificado también independientemente que no sea hincha Lanús, ¿no? ¿Cómo lo podemos comprar el libro, Omar? El libro se puede comprar a través de la librería de la editorial, que es de Ángeles Fortune Edition. Ahí entran, tiene el link de Argentina, lo puede comprar ahí y en cinco días lo recibe en su domicilio. Si no, también se puede comprar en todas las plataformas como Mercado Libre, Amazon y en la librería Cúspide. En la librería Cúspide también lo compras en Cúspide y lo tenés que pasar a retirar o te llega a domicilio a los cinco o seis días. Mirá vos, creo que el libro ya tiene dueño, ¿eh? ¿Ah, sí? Maru, me dice una oyente nuestra de todas las mañanas, Adriana de Valeria del Mar, por favor te pido el libro, me dice. Mi sobrino Raúl, que vive en Valeria del Mar, es re fanático. Me encanta. ¿Qué pasa si escribe alguno más? ¿Viste? Hinchas Lanús, tendría que ir al sorteo. Claro, tendría que ir al sorteo. Bueno, que se peleen entre ellos, dejémoslo, ¿sí? Está bien. Vamos a sortear entre los hinchas fanáticos que manden su mensajito al WhatsApp, al 2254-5883-12. Omar, gracias por tu visita y muchos éxitos con todo lo que vendrá. Sabemos ahí que estás escribiendo también. Sí, sí, hay algo más. Esto no para acá. Hay algo más. No, no, ya terminé una segunda novela. Bueno, ahora esperemos más adelante a ver qué pasa. Bueno, ya la presentaremos por acá. Bueno, cómo no. Ya ha llegado el momento, lo hablaremos de nuevo. Yo te agradezco mucho tu invitación, así que muchas gracias a todos que hicieron posible, que pueda estar, ¿no? Él es Omar Lares, hijo de tigre, se llama su libro. Podés volver a revivir esta nota y volver a escucharla a través de nuestro Facebook, si nos buscás como Power Pinamar. Nos informamos, divertimos, entretenemos.